¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una condición degenerativa progresiva y crónica que causa severos daños neurológicos. Este a la vez afecta el sistema nervioso, generando alteraciones en el control y coordinación en los movimientos del cuerpo, conocido como rigidez muscular. El daño aparece cuando las células encargan de producir dopamina, la hormona que regula el movimiento, deja de producirse. Y esto termina desencadenando la enfermedad. Los síntomas más frecuentes aparecen de forma progresiva, causando rigidez futura en partes tales como los brazos, las manos, piernas y cara. Y problemas en la coordinación y el equilibrio. Afecta a cada una de 10 personas generalmente entre los 60 años. La cafeína y la vitamina K reducen los problemas motores producidos por el Parkinson. Pese a que el Parkinson es una enfermedad que definitivamente transforma tu vida, no es ningún impedimento para que puedas alcanzar tus metas y logros personales. A continuación, algunos personajes que han sido ejemplo y han podido sobrellevar la enfermedad del Parkinson. El Papa Juan Pablo II Salvador Dalí Michael Fox Ossie Osborne Y el gran boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali Más en él ¿Verdad? Yo